La profesora del Área de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Victoria Rodríguez Blanco, ha organizado la quinta jornada sobre autogobierno valenciano. Una mirada desde el sur de la comunidad valenciana, que este año se centra en Alicante, retos y oportunidades en el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía. La actividad cuenta con la financiación de la Consellería de Participación, Cooperación, Transparencia y Calidad Democrática. Poner sobre la mesa determinados temas, muy vivos, muy calientes, para que los compañeros de mesa se puedan expresar con total libertad acerca de las cuestiones que les conciernen y que, bueno, pues eso que tomemos el pulso a la cuestión de verdad, cómo se encuentra y que sin cortapisas, sin corsés, pues se expresen y digan lo que realmente quieren y yo creo que deben decir. En estas jornadas se han llevado a cabo varias mesas redondas donde se han abordado temas como la potencialidad económica de la provincia, la opinión pública licantina y liderazgo o la historia, identidad y comportamiento electoral. Bueno, yo creo que con actividades de este estilo se pone en valor y se promociona la provincia. Es verdad que desde el sur de la comunidad valenciana, pues a veces parece como que la provincia de Alicante no se oiga tanto, sin embargo, por eso queremos poner en valor la potencialidad económica que tiene, por ejemplo. En esta actividad sobre el autogobierno valenciano han participado en la mesa redonda sobre la opinión pública licantina y liderazgo periodistas como Isabel Montaño de 12TV Alicante, Emilio Martínez, periodista del diario El Español, Melania Sala en representación a Televisión Torrevieja y Vega Baja y como moderador ha estado presente Antonio Semper, profesor de Comunicación Audiovisual de la UMH. Bueno, hemos intentado que los futuros periodistas puedan tener esa visión analítica, crítica, imparcial y teniendo mucha rigurosidad en el dato y conocer cuál es la potencialidad de nuestra provincia, que es la verdad extensa, diversa y que lo primero que hay que hacer es conocernos y también saber comunicar todas esas posibilidades. En esta mesa de debate los periodistas participantes han puesto énfasis en la radiotelevisión valenciana a punt debido a la poca representación que tiene en cuanto a la provincia de Alicante, ya que este medio público autonómico no conecta con la mayoría de alicantinos que no hablan valenciano.